¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin embargo, la Fiscalía culpa a Jorge Messi por el fraude de 4,1 millones de euros y pide un año y medio de cárcel. Continuamos con Baloncesto, contándoles que los Warriors de Golden State picaron adelante la final de la NBA. Al vencer a los Cavaliers de Cleveland, 104 por 89. Los Warriors iniciaron con éxito la serie decisiva en la que defienden el título. Raymond Green sumó 16 unidades y Sean Livingston anotó 20 puntos más. Para liberar el ataque en una noche en la que Stephen Curry y Klay Thompson no fueron productivos como de costumbre. Pues finalizaron con 11 puntos y no en unidades respectivamente. Por Cleveland, Kurt Irving culminó con 26 puntos y LeBron James con 23. Y la leyenda del boxeo mundial, el estadounidense Mohamed Ali fue hospitalizado en Phoenix por un problema respiratorio. Sin embargo, no es grave y se encuentra estable y se espera que podría regresar a su casa en las próximas horas. Seguimos con Béisbol de Grandes Ligas porque Juvenil Suárez conectó dos honrones para llegar a 12 de la temporada y Carlos González despachó el número 11 de la campaña en el encuentro en el que los Rojos de Cincinnati vencieron a los Rockies de Colorado 11 carreras por 4. En notas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Leones del Caracas y los Cardenales del Aras realizaron un cambio. El receptor Anderson de la Rosa pasó a los melenudos por los lanzadores Ángel Calero y Celis Flames. De la Rosa reforzó al Caracas en el pasado playoff. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias por su compañía.